Hola, de parte de todos los que colaboramos con Desde la U, les deseamos unas felices fiestas. Solamente puedo darle gracias a usted por su fidelidad al informativo Desde la U y desearle muchísimas alegrías para este cierre de año y muchísima prosperidad para el 2018. El propósito desde la U a final de año y siempre es divulgar el quehacer académico que hace la Universidad de Costa Rica y reflexionar a partir de este, cómo nosotros podemos buscar el conocimiento y enriquecernos con él y así también disfrutar siempre de nosotros, del tiempo, de final de año y de todo lo que vendrá. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, aquí desde la U, desde la UCR, les deseamos la más feliz de las Navidades, un grandioso inicio de año 2018 y esperando que nos sigan acompañando en nuestra labor informativa sobre todo lo bueno que se genera desde la UCR para el bienestar de nuestro país el próximo año. Feliz Navidad. La Navidad es una época para compartir regalos, pero recuerde que el regalo más valioso es el amor y el cariño que comparte con los suyos. En Desde la U les deseamos una muy feliz Navidad y que continúen en 2018 compartiendo con nosotros el acontecer que le traemos desde la Universidad de Costa Rica. Hola, soy Manuel Vázquez, trabajo en el informativo desde la U. Ustedes no me conocen porque siempre estoy detrás de la cámara, pero solo quería decirles que abran su corazón esta Navidad, que llenen su corazón de paz y tranquilidad y que la pasen muy bien con sus hijos, sus familias, toda la familia unida, es mi gran deseo y que sigan viendo desde la U. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! ¡Adiós!